La Fiscalía General del Estado de Puebla desarticuló a una banda de cinco sujetos que usaban taxis y un vehículo particular para asaltar y atacar sexualmente a sus pasajeras, que solas o en pareja abordaban las unidades principalmente afuera de antros de la ciudad de Puebla. Los detenidos Sergio N. de 29 años, Alejandro alias El Gordo de 42 años, José Luis N. alias El Chatarras de 33 años, Eduardo N. alias El Chamaco de 21 años y Carlos N. alias El Charly de 22 años fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación por los delitos de robo, agresiones sexuales y violación tumultuaria. Se determinó que el modus operandi consistía en utilizar vehículos Nissan tipo Versa para ofrecer servicios. Una vez a bordo del taxi, metros adelante la unidad se detenía y varios sujetos que viajaban en un vehículo Chevy sometían a las personas. Sometían a las personas para robarles sus pertenencias, incluyendo tarjetas de crédito con números confidenciales. Además, agredían sexualmente a las mujeres y finalmente abandonaban a las víctimas en lugares deshabitados. Mediante retratos hablados, testimonios, cámaras de seguridad, labores de inteligencia y más de 10 denuncias, fueron identificados los ahora indiciados quienes podrían alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión.